Bueno, pues en este vídeo lo que vamos a ver es los cultivos de marzo, también vamos a ver la zona que hemos ampliado del huerto, vamos a ver también el sistema de regadío por goteo que hemos montado que tenemos por allí y unos pequeños trucos y consejos para que tu huerto sea funcional, ya sea pequeño huerto, huerto urbano, ¿vale? Como tengas, así que quédate hasta el final del vídeo porque te voy a enseñar los nuevos cultivos, las semillas que tenemos en el invernadero y los bancales que ya los tenemos llenos, así que quédate hasta el final del vídeo y vamos a ello. En primer lugar os voy a enseñar el tema del invernadero, muchos ya lo conocéis, y si no lo conocéis os recomiendo que veáis los vídeos anteriores para que veáis la evolución de nuestros cultivos y veáis que funciona todo, los consejos que os doy realmente los aplico y todo va bien, así que quédate hasta el final del vídeo como hemos dicho y empezamos a ver las semillas. Por aquí tenemos la caja de las semillas, ahora mismo no tenemos muchas porque estamos renovando semillas, así que bueno, aquí tenemos por ejemplo el perejil, como veis las semillas no son muy grandes, si queréis cultivar perejil es muy fácil, en el vídeo anterior os expliqué el tamaño de la maceta, porque se puede cultivar en maceta, tenemos por aquí también manzanilla, que si queréis cultivar manzanilla se hace la siembra directa, es muy fácil y si no lo podéis hacer también en semillero, como tenemos aquí. Esta sería la manzanilla, que ya ha germinado y se está haciendo grande, así que ya sería para trasplantar. Es más recomendable hacerlo directamente donde lo vayamos a plantar porque se hace así, la manzanilla es de siembra directa, así que bueno, por aquí tenemos también bandas florales, muy importante, para la polinización, atraer biodiversidad y que nuestros cultivos tengan mayores cosechas. Uno de los tips más importantes en el huerto es tener plantas que atraigan polinizadores y biodiversidad. Esto es importantísimo, un huerto sin plantas, es como si no tuviéramos huerto, así que esto a tenerlo en cuenta. Además hace muy buen olor, esta por ejemplo huele súper bien. Estos colores a las abejas les atraen muchísimo, el rojo, el amarillo, el blanco, el rosa, así que a tenerlo en cuenta. También tenemos aquí, como decíamos, las semillas. Este sería el nabo. También tendríamos por aquí la calabaza lufa. No se aprecia muy bien, sí. De todos modos tenéis un vídeo en el canal sobre cómo sembrar lufa, ¿vale? Aquí tenemos emaceta y el semillero que todavía no ha salido. Esto es una mala hierba, ahora la quitaré. También tendríamos por aquí la mostaza, que siempre os la enseño en el huerto, ya os la enseñaré. También tenemos judía de enana, ¿vale? Un cultivo muy fácil también. Tenemos por aquí lechuga, un cultivo, la verdad, que espectacular si te estás iniciando. Y tenemos por aquí también, este bote se nos ha abierto. Por aquí tenemos cebolla blanca y como veis la semilla es muy pequeña. A tener en cuenta que cuando vayamos a sembrar, si las semillas son muy pequeñas, no hay que taparlas mucho con tierra, ¿vale? Porque les debe dar la luz y si no, pues no las ayudamos a germinar. Cuanto más grande sea la semilla, más la deberemos tapar. Por aquí tenemos la cebolla, ah, y la zanahoria, ¿vale? En este caso me he equivocado y esto es zanahoria, nantesa y flaquee porque la he mezclado. Así que, bueno, como veis es ecológica, la semilla es muy muy pequeña. Estas serían las semillas que tenemos guardadas. Si queréis guardar semillas para que no se os estropeen, yo lo que hago es meterlas en estos botes, ¿vale? Reutilizados. Y si queréis hacerle unos agujeros a la tapa, pues mucho mejor. Yo lo que hago es así directamente porque como las voy utilizando muy a menudo. Pero si queréis conservar las semillas, os aconsejo que pongáis dentro del bote un poco de tierra de diatomeas, ¿vale? Que eso, pues, lo que hace es que los bichos no ataquen a nuestras semillas. Muy importante, también lo podéis guardar en sobres. Y nada, por aquí tenemos el semillero de capuchina y de malva. Estas plantas les encantan los polinizadores. Y lo que hace la capuchina es que se hace una especie de acolchado en el bancal o donde tengamos. Y entonces protege nuestro suelo del frío, del calor. Así que es muy interesante la capuchina. Si no sabéis qué plantar, de banda floral o lo que sea, la capuchina os la recomiendo. También os recomiendo la caléndula. Que les encanta también a las abejas. Esta, como tenía semillas, la planté aquí. O sea, sembré un montón de semillas y ha salido un montón de caléndula. Como veis, ya está sacando la flor, que es preciosa. Ya os la enseñaré. Y por aquí tenemos la menta, que huele espectacular. Muy bien también para el huerto evitar un poco las plagas, ¿vale? Que se ahuyenten. Tenemos por aquí saboricha. Tenemos por aquí un geranio. Y nada, lo que os quería comentar también era, bueno, los cultivos que tenemos en el invernadero. Como veis, está un poco desorganizado esto porque lo estoy renovando. Tenemos las habas. Tenemos el semillero de manzanilla. Otra haba allí. Una lechuga. Unas cebollas. Otra haba. Este bancal lo tengo que arreglar porque hay demasiadas cosas. Las tomateras, como veis, van espectacular. Como veis, ¿vale? Lo que hemos estado haciendo ha sido ir quitando chupones y tal. Esta, lo que pasa es que le falta un poco de nutrientes porque aquí antes había una tomatera. Y como digo, no es recomendable hacer el mismo cultivo en el mismo sitio porque eso hace que los nutrientes necesitan esta planta, pues la otra ya se los ha gastado. Así que muy importante la rotación de cultivos, que ahora vamos a hablar de ella. Tenemos por aquí el perejil. Otra haba. Por aquí tenemos ya alguna que otra haba. Tenemos romero, que huele súper bien. Tenemos por aquí la maceta que os dije, modo experimento. Que tenemos guisantes, zanahorias. También tenemos una tomatera por ahí. Otra tomatera por allá. Como veis, está un poco amarilla porque le falta luz. Al haber tantas plantas en el mismo sitio, pues se tapan unas a otras y no le entra mucho ni la luz ni se airean. Entonces esto a tener en cuenta. Por aquí también tenemos cebollas. Y nada, ahora vamos a ir fuera a los bancales. Pero lo primero que os quería decir es que la rotación de cultivos es muy importante. Por ejemplo, si vais a cultivar tomates, que son de la familia de las solanáceas, en ese bancal o maceta, lo que tengáis, solamente pueden ir las umbelíferas. Que son la zanahoria, el apio, el nabo, la chirivía, el perejil, el eneldo, el hinojo, el anís. Esto hay que tenerlo en cuenta. Si queréis saber más sobre la rotación de cultivos, muy importante para que nuestros cultivos funcionen, no les falten nutrientes, no se nos pongan las hojas amarillas. Cuando los cultivos se nos estropean es por algo. Entonces hay que tener en cuenta bastantes cosas que os las iré explicando en el vídeo. Y con esto el huerto os irá fenomenal. Así que bueno, por aquí tenemos el melón que ya lo hemos ido trasplantando. Ahora os voy a enseñar los bancales. Así que vamos a ello. Por aquí tenemos también este bancal que está bastante lleno. Tenemos perejil que nos ha crecido un montón en una semana. Y esta planta nos la está tapando. O sea, ha sido espectacular el crecimiento del perejil. Tenemos aquí la mostaza. Os decía antes que ahora os la enseñaré con flor. Por aquí tenemos las coles moradas que como veis están espectaculares. Las hojas son grandísimas. Ya veis mi mano. Un consejo. Si en el huerto no tenéis mucho tiempo para mantenerlo. Pues que hagáis cultivos que no necesiten mucho mantenimiento. Como pueden ser las coles. Por ejemplo, si plantamos tomates. Pues la verdad que tenemos que estar más encima para el riego y tal. Porque necesita bastante cuidado. Por ejemplo las coles son muy fáciles. Las puedes dejar más tiempo sin revisar. Así que un cultivo muy fácil. Si no tienes tiempo o lo que sea. También tenemos por aquí las lechugas. Maravilla. Que también están espectaculares. Los hinojos ya los tenemos que empezar a recoger. Porque nos están invadiendo un poco ya el bancal. Por aquí tenemos la ortiga. Que siempre os la enseño en el vídeo. Porque siempre está saliendo. Es una especie de, bueno, mala hierba. Si queremos llamarla así. Y si no, la podemos aprovechar para hacer purín. Que ahora os lo enseñaré también. Por aquí tenemos más hinojo. Tenemos las acelgas. Que también hay que cosecharlas. Una lechuga que cosecharla ya. Porque hay un gusanito por ahí. También tenemos aquí las tomateras. Que hemos recién plantado. Lo que os quería comentar también. Eran los nuevos bancales que hemos hecho. Que consisten simplemente en poner un cartón encima de la tierra que tengamos. Humedecerlo y encima echar tierra, ¿vale? Ahora lo vais a ver. Muy fácil. Si no tenéis malas hierbas debajo. O las tenéis. No pasa nada. No hay que quitarlas. Yo sí que he escarabado un poquito. Porque hay grama. Y la grama es muy resistente. Tiene la raíz muy grande. Muy gruesa. Y eso pues me impide un poco también el cultivo que se desarrolle en las raíces. Por aquí tenemos las tomateras. Aquí las tejas que ya las conocéis. Para las babosas y los caracoles. Y bueno, en este lado del bancal tenemos la lechuga. Más lechuga. Hemos plantado una tomatera. La hemos plantado bastante cerca de la lechuga. Porque esta ya la vamos a cosechar. Este es tomatepera. Tenemos aquí más plantas con flor. Este hinojo también hay que quitarlo. Tenemos por aquí las zanahorias que están espectaculares. Desde semilla. La flaquee y la amantesa. Se ven pequeñas diferencias. Y otra col. Tenemos por aquí más caléndula. Caléndula. Y aquí tenemos una lavanda. Muy importante en el huerto. Las zonas de paso. No poner plantas. No interrumpir el paso. Por si queréis pasar una carretilla o lo que sea. Porque se dificulta por ahí. Por ejemplo, ya no puedo pasar. Entonces eso no hay que hacerlo. No hay que plantar cosas en los pasillos. Pero es que no sabía dónde meter las lavandas. Y la verdad que me encantan. O sea que quedaban muy bien. Y entonces me han impedido un poco el paso por ahí. Pero bueno. Por aquí tenemos el otro bancal. Que ya os lo voy a enseñar también. La margarita. La capuchina. Por aquí tenemos un melón. Otro melón. Tenemos una fresa. Las dos tomateras. Que hemos puesto respetando el margen entre una y otra. 30 o 40 centímetros. Aunque no lo parezca. Por ahí tenemos unas semillas de lufa. Que no se ven. Todavía tenemos otra capuchina. Que como digo. La capuchina lo que nos hace es cubrir la zona de cultivo. Y nos protege del sol. Y del frío. Así que muy interesante. Si no sabéis qué plantar. Tenemos aquí otra especie de bancalito. Con más tomateras. En este caso rast. Y bueno. Aquí tenemos el sistema de riego. Que os comentaba. Que ahora lo vais a ver también. Y nada. Lo que hemos hecho ha sido poner el tubo alrededor del bancal. Que lo tenemos que arreglar. Tenemos que ponerlo en el sitio. Tenemos las espinacas. Que como fueron desde semilla. Como veis. Tire un montón de semillas. Y se han puesto muy juntas. A tener en cuenta esto. Pero ya sabéis que yo me emociono con las semillas. Tenemos por aquí cebollas. Buena asociación es la de la espinaca. Con la cebolla. Y con la lechuga. ¿Vale? Para repeler plagas. Ayudan a los nutrientes. Por aquí tenemos más caléndula. La caléndula es muy fácil de cultivar. Entonces es una planta muy resistente. La dejas ahí. Crece sola. Simplemente necesitas cuidarla un poco. El riego y tal. Pero vamos. Un cultivo muy fácil. Si queréis plantas. Con flor. Por aquí tenemos otra mostaza. Y como digo. El sistema de riego. Que hemos montado aquí. Que es de recogida de lluvia. Tenemos un bidón. En este caso es redondo. Pero si es cuadrado o rectangular mejor. ¿Vale? Porque así se adapta mejor. El pasamuros. Que ahora os enseño. Tenemos por aquí la llave. Y el sistema de riego. Que como veis. Todavía no hemos terminado. Pero ahora os lo voy a enseñar en el vídeo. Para que aprendáis a hacer un sistema de riego por goteo fácil. Sin gastar apenas dinero. Y que pues la verdad que será eficaz para nuestro huerto. Como veis aquí está la lavanda. En este otro pasillo. Y como veis la hemos chafado. Eso pasa por plantar cosas entre los pasillos. Así que uno aprende pues con los errores. Tenemos las espinacas. Hemos plantado más por ahí. La mostaza. Una maceta de espinacas. Tenemos por aquí que plantar el linojo y la zanahoria. Que lo hemos puesto en agua. La mostaza como veis está espectacular. Esto atrae muchísimos polinizadores. Y además cuando se hace la semilla. Nos la guardamos para la próxima temporada. Yo particularmente la mostaza la planto durante todo el año. Y me sale igualmente. Vale. Así que bueno. Si queréis plantarla durante todo el año. Se planta. Y ya veis como está. También tenemos por aquí. Más plantitas que hemos puesto por ahí. Y nada. Lo que os quería comentar en cuanto al huerto. Es que. Muy importante eso. Lo de los pasillos. Que hay que plantar. Plantas que atraigan biodiversidad. Pues como la caléndula. O lo que sea. También hay que tener en cuenta. Que si no tienes mucho tiempo. Tienes que elegir cultivos. Como la gol. Que no necesiten mucho mantenimiento. No estar revisando continuamente. También elegir los cultivos. Que después. Vayamos a comer. Porque si plantamos rabanitos. Y no nos los comemos. Pues aunque quede muy bien en el huerto. Pues la verdad es que no. No hacen falta rabanitos. Eso me pasaba al principio. Y luego aprendí que bueno. Hay que cultivar lo que uno se come. Y lo que uno quiere. No cultivar cosas por cultivar. Porque aparte nos quitan espacio. La zanahoria. Pues la comemos. El linojo también. La lechuga. Vale. Todo esto muy interesante. Y bueno. Ya os he enseñado. El sistema de riego. También los nuevos bancales. Y nada. Como van los cultivos. Y las semillas. Muy importante. Como digo. La rotación de cultivos. Y la asociación. La compatibilidad de los cultivos. Muy bonito. Os quería enseñar este tulipán. Que ya está saliendo. Espectacular. Y otra mostaza. Bueno. Por aquí tenemos la otra maceta. Y nada. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que lo compartáis. Que si tenéis alguna pregunta. Me lo pongáis en los comentarios. Muy importante. Me gusta muchísimo. Que me preguntéis cosas. Y si conocéis algún tipo de cobertizo. Porque quiero poner uno en el huerto. Es otra cosa a tener en cuenta. Si tenéis bastante espacio. Pues un cobertizo os viene muy bien. Para guardar las herramientas. Si el huerto no es muy grande. Podéis poner un baúl. O simplemente guardar las herramientas. Pues donde podamos guardarlas. Y nada. Eso. Si conocéis algún sitio que vendan cobertizos. Que sean bonitos. Que el tamaño esté bien. Y si son de madera mejor. Pues la verdad es que os lo agradecería. Porque estoy en busca de un cobertizo. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Como digo. Nos vemos en el siguiente vídeo.